Hola chicos que tal todos Bueno, primero comentar Es un video corto, vale Comentar que he hecho un sorteo, vale Que estoy haciendo un sorteo como ves ahí arriba en mi banner Un sorteo de 4 pegatinas No se si van a ser 4 o 5 Vale, pegatinas de skate Bueno, se pueden pegar En un skate, en un Tripode, donde queráis Para participar en el sorteo va a ser muy Básico, suscribiros al canal Este que estáis bien de arriba, jodan skate Dejar like En este video, en este concreto Dejar like Seguirme en mi cuenta de instagram Que le voy a cambiar si puedo el nombre Se va a llamar jodan skate Ya Perdona que tengo aquí el gato Dejar like en mi cuenta de instagram Que se va a llamar jodan skate Y seguirme en mi cuenta de instagram Si no puedo Si no podéis seguirme En mi cuenta de skate Porque no le cambié el nombre Y no se llama jodan skate Entonces se va a llamar jodan 4 Yo ¿Vale? Dejaré el instagram Calla Leo Callate ya Dejaré el instagram Aquí abajo ¿Vale? Para que vayáis todos a A seguirme y a dejar like en la foto En resumido Leo ¿Te quieres callar? Me estoy voy a reventar Payaso Perdona que va a despertarme No, está pasando aquí unos días Y le va a despertar En resumido En resumido de los cuentos Chicos lo que tenéis que hacer Es Suscribiros al canal Dejar like en este video Suscribiros en instagram Y darle like en la última foto ¿Vale? Luego Cuando lo tengáis Me mandáis todos Todos Lo que habéis hecho Todo el proceso Una capturita Hacéis una captura Me la mandáis Al instagram Por supuesto Y yo lo revieso El que haya hecho Todo el proceso Será El que participará En el sorteo ¿Vale chicos? Tenéis A ver Estamos a 14 Hasta el final de mes ¿Vale chicos? A ver si me acuerdo Tenéis hasta el final de mes Para participar en el sorteo El que participe Y haga todos los procesos Será el ganador O por lo menos El que participe Por lo menos El que participe Podrá ser afortunado Que podrá Ganar el sorteo Leo Que te calles Perdón chicos De verdad Es que es muy cansino Súbete aquí Ven Sube Sube Feo Que es más feo Guapo En cazorro Súbete aquí Súbete Te quito todo esto Para que subas Rey Pero es un rey Ven Súbete aquí Me está pidiendo Que nos vayamos a dormir Bueno pues chicos Eso Hacer todo el proceso ¿Vale? Ir anotándolo ¿Tal? Lo hacéis Y me mandáis Capturita ¿Vale? Una captura Y listo Tendréis el proceso Hecho para entrar En el sorteo Tendréis este vídeo Este Tanto en Instagram Como en Youtube Como en TikTok ¿Vale? Os espero para ahí Chicos Os espero que Patecepeis todos ¿Eh? Y le deis muchísimo apoyo Gracias chicos Adiós 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 Adiós